nuevamente en el atómico ya no sé qué queramos nosotros lo que vamos a hacer es volver a los polígonos que nos faltan para sacar los ítems antes de ir para allá entonces vamos a ver por la zona de prueba cuando nos queda como éste no voy a poner un mapita ya no entonces lo que vamos a tener que hacer es hacer la ruta tenemos que salir del puente y tomar la calle más que todo la calle principal y doblar bueno ahí cuando llevemos y llevo la plaza vamos a cachar lo que si necesito un vehículo así que yo lo único que voy a hacer pelado es correr no necesito ni un culo hasta pillar un auto aparte me recuerda tanto la in life y en aparte que hay un puente acá había un auto rojo vamos a intentar ver si puedo hacer varios polígonos bueno polígonos en esta entrega no va a pescar nada culiado no va a pescar nada culiado para qué decir que tengo el tremendo copia y rey con esto ¡Suscríbete al canal! 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 dos y no sé por qué no se podía ir pero vamos a ver que vamos a pegarle un buen look a esta entrega también no va a ser muy larga porque lo estoy haciendo antes de partir mi labor entonces me queda yo creo que 40 minutos como más si, 40 minutos lo hacemos no sé si los dos polígono este es bien profundo pelazo ya quiero ver si hay otra ruta si hay otra ruta no que veo vamos a ir para allá ya perfecto y 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 como cálita es cálida weón a ver vamos por acá yo creo que hay que ir para ahí porque ahí sabemos y 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 ahora sí que lo hago y 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 ahora estoy abajo oye para agarrar el de oro es difícil he estado harto rato bueno no he podido explorar todo lo del escenario está de pago me encanta hay una dedicación en el arte conceptual en esto weón qué buena vida ya vamos a tener que ir para allá de alguna forma y 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 ahí puedo hacer algo pero tengo que saber de una forma pero muy no conchinole tengo que caer de una forma pero muy precisa bueno y 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 eso y nos sube ya estoy acá pero no son de aquí a ver allá por allá bueno ahora me están funcionando las weas hay que para allá no hay que para allá y y ahora lo que hay que hacer es me caigo ya y acá no tengo la bola pero claro vengo por acá agarra la bola no voy a tocar la bola mira esto es lo interesante ahora ahora si se activo como debe pero weón acá no puedo guardar y esta wea se me puede caer de cualquier forma y acá por lo que veo son como puros tubos pinche de tu madre a ver veamos si vamos y 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 ya listo todo listo todo listo ya no tengo nada no fue para allá igual vamos a ir para allá vamos a la prueba 1 ya ya estamos al lado así que es seguir camino no yo creo que voy a poder llegar nomás en esta entrega porque tengo que ir a trabajar no se puede romper no no yo tengo miedo el rostito ayer nos vamos si no creo que hay un poco de hartos autos no 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 después vamos a explorar todas las cosas que hemos adquirido acá no recuerdo este leipelazo acá el tema igual en pequeño como parkour pero este es fácil, porque el primero Creo que acá está la puerta Si, acá no Upa Claro, nosotros llegamos por acá Acá Ya Y el cofre estaba acá Me vuelvo a explorar bien por acá Acá me devuelvo Ya Hay que irse por acá El cofre estaba Terminando esto Ya Ya Acá es la web Lo que yo Párate Necesito ver si puedo guardar por acá Acá está el del 3 Pero esta es la zona Que no podía A ver si puedo guardar Sí Ya Ya Pero no hay para guardar Pero bueno La verdad es que quiero guardar ¿Quieres? A ver lo que me va. Esta opción ya es como más rápido Estoy haciendo lo más rápido posible Para terminar esta check Por lo menos llegar a una zona guardada Obviamente Nada que exista, pero guapísimo Mirá que acá hay power Ya, bacán Lo vamos a resistir Todo esto Ahora sí, guacho Ya no se me queda absolutamente nada Quizá ya Ya, pues entonces acá Estamos explorando los inicios Y los vamos a dejar hasta acá Había comentado que era porque Tengo que trabajar Es así la vida del adulto Pero vamos a seguir jugando Porque amamos esto Así que ¡Nos vemos!